Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. También espero tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Atay Ulusoy es conocido como uno de los nombres más populares en el mundo de la televisión y el cine turcos. La vida privada de Ulusoy, que se ha ganado el amor de millones de personas con su guapura y talento interpretativo, suele estar en el orden del día de la revista. Recientemente, las sorprendentes declaraciones del famoso actor sobre su relación sorprendieron a sus fans y al mundo de la revista. Ulusoy confesó en un programa de televisión que no podía renunciar a su amante a pesar de las dificultades de su relación. Estas sinceras confesiones de Atay Ulusoy tuvieron un amplio eco en el mundo de las revistas. Las declaraciones del famoso actor sobre su relación dejaron atónitos a sus fans y a los medios de comunicación. Las sinceras declaraciones de Ulusoy sobre su relación fueron seguidas con interés por muchas personas. El famoso actor declaró que no podía renunciar a su amante a pesar de las dificultades de su relación. Por mucho que me enfade con él, no puedo rendirme. Aunque tengamos momentos difíciles en nuestra relación, le quiero mucho, dijo Ulusoy, explicando la cara más íntima de su relación. Estas declaraciones de Atay Ulusoy revelaron las complejas emociones que experimenta en su relación y la profunda devoción que siente por su amante. Las sinceras confesiones del famoso actor atrajeron la atención de sus fans y del mundo de las revistas. Las dificultades de Ulusoy en su relación y su incapacidad para renunciar a su amante a pesar de estas dificultades atrajeron la atención de muchas personas. Las declaraciones del famoso actor revelaron sus experiencias en la relación y su mundo emocional. El famoso actor declaró que intentó superar las dificultades que experimentó en su relación y reevaluó sus sentimientos hacia su amante. Mi amor por él no cambia a pesar de las dificultades que hemos experimentado. Nos esforzamos por fortalecer aún más nuestra relación, dijo Ulusoy, revelando su determinación sobre su relación. Estas declaraciones de Atay Ulusoy mostraron su esfuerzo por superar las dificultades y conflictos de su relación. Las sinceras confesiones del famoso actor sobre su relación atrajeron gran atención de sus fans y de los medios de comunicación. El famoso actor subrayó su compromiso con su amante a pesar de las dificultades de su relación. Mi amor por él nos permite mantener fuerte nuestra relación. Aunque tengamos momentos difíciles, nos esforzamos por fortalecer nuestro vínculo mutuo, declaró Ulusoy, revelando su determinación respecto a su relación. Estas declaraciones de Atay Ulusoy mostraron las dificultades que experimentó en su relación y sus esfuerzos por superarlas. Las sinceras confesiones del famoso actor sobre su relación atrajeron la atención de sus fans y de los medios de comunicación. A pesar de las dificultades experimentadas por el famoso actor en su relación, su incapacidad para renunciar a su amante atrajo la atención de muchas personas. Estas declaraciones de Atay Ulusoy revelaron la confusión emocional que experimentó en su relación y su profunda devoción por su amante. Estas declaraciones de Atay Ulusoy mostraron su esfuerzo por superar las dificultades que experimentó en su relación y su devoción por su amante. Las sinceras confesiones del famoso actor atrajeron la atención de sus fans y de los medios de comunicación. El famoso actor declaró que intentó superar las dificultades que experimentó en su relación y reevaluó sus sentimientos hacia su amante. Estas declaraciones de Atay Ulusoy mostraron la lucha emocional que experimentó en su relación y su profunda devoción por su amante. Estas declaraciones de Ulusoy mostraban las dificultades que experimentaba en su relación y sus esfuerzos por superarlas. Las sinceras confesiones del famoso actor sobre su relación atrajeron la atención de sus fans y de los medios de comunicación. El famoso actor declaró que intentó superar las dificultades que experimentó en su relación y reevaluó sus sentimientos hacia su amante. Estas declaraciones de Atay Ulusoy mostraron la lucha emocional que experimentó en su relación y su profunda devoción por su amante. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.